Este es un ejemplo de cómo podemos avanzar en proyectos que le mejoren la vida a la gente y además cuidar y mejorar el medio ambiente. Con la obra del Metrobús tuvo que trasplantar muchos árboles. Algunos vinieron acá al Parque Taís, otros en la propia traza del Metrobús. Y la buena noticia es que todos sobrevivieron en forma perfecta, agarraron, están creciendo, florecidos y además plantamos 450 árboles nuevos. Estos chiquitos que uno ve a lo largo de la traza, todos también agarraron, crecieron, florecieron. Es una muestra de cómo podemos al mismo tiempo que mejoramos la vida a la gente, el transporte, el tránsito con el Metrobús, cuidamos, mejoramos y hacemos a la ciudad cada vez más verde. ¡Gracias! ¡Gracias!